¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio, bueno, a un nuevo video en mi canal. Yo soy Estefania Cacho, estoy muy contenta por tenerte aquí. Chicos, y el día de hoy no es un video común, no. Estoy en un juego muy diferente a Roblox. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo un juego muy diferente a Roblox? Porque estoy en Minecraft, chicos. En Minecraft. Y hoy pues no voy a hacer realmente nada, nomás voy a explicar de qué se trata este video tan especial y chulo y precioso. Chicos, les quería decir que voy a empezar una nueva serie en este canal. Se va a llamar Estefania's Island. Y pues, sí, sé que soy nueva en YouTube, pero tenía muchas ganas de hacer esto y dije, ¿Para qué me quedo con las ganas? ¿Verdad? Sí, veo que subo contenido y es como de pura diversión. Van a ver mucho morirme, porque así soy yo y siempre me muero. Y sí, ¿no? Pues así voy a ser yo, voy a morir muchos, pero bueno, pues bueno, ¿verdad? Ya que ya... Y pues sí, chicos, es lo que les quería decir. Aparte de todo, quería decirles también que este va a ser el lugar donde voy a vivir. Si les gusta esto, denle like y suscríbanse y pongan la campanita de notificaciones para que cada vez que haga un video, los avisen. Y este, esta serie se va a subir dos veces por semana, ¿ok? No se va a subir todos los días. De hecho, es que no sé todavía, estoy muy confundida. Tal vez subo tres veces por semana o una vez por semana, ¿ok? No estoy segura, en veces, en veces, en veces, ¿ok? Tal vez salga los... ¿hoy qué es? Hoy es lunes, ¿no? Sí. Hoy es lunes, entonces tal vez haga... Obviamente va a salir los lunes, va a salir los... ¿ok? Bueno, chicos, sorry por ese corte. Vino mi hermana y, pues, interrumpió todo. Así que, pues sí, chicos, es lo que les quería decir, ¿no? Tal vez se suba los lunes, los miércoles y los viernes, ¿ok? Lunes, miércoles y viernes. Y esta serie va a ser sin mobs, o sea, va a ser así puro survival. Y es por lo que cuenta, ¿no? Yo no soy muy buena en survival, siempre que juego un creativo, porque soy muy mala en survival. Pero voy a tener que sobrevivir así, a tono, a todo. Y si les gusta esto, díganme en los comentarios, tal vez si les gusta esto. Tal vez alguno de ustedes me pueda decir cómo puedo... Ah, porque no soy tan buena en Minecraft. Cómo meterme a un servidor... Ay, espérame, perdón. Cómo meterme a un servidor... Oh, chinita. Cómo meterme a un servidor con una persona. Lo he investigado mucho, pero es que como es... No es igual que una computadora, porque yo juego en iPad, ¿verdad? Entonces todavía no sé cómo. Pero quiero jugar con mi hermana Sarita, así que si alguno de ustedes sabe cómo hacer eso, pues me dicen, ¿va? Y pues sí, chicos, eso va a ser todo por hoy. Nomás les quiero explicar lo de esto, lo de la serie y esto. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbanse y la campanita, como ya se los dije anteriormente. Y nos vemos el miércoles. Bye, los quiero.